El día que yo nací, ¿qué estrella brillaría? Yo vivo como un sufrir sin suerte toda mi vida Nada bueno me pasa a mí ni por casualidad bendita Vivo jugando palé pero yo nunca la pego No encuentro ni pa' comer, ya no tengo uña en lodeo Y no aparece que hacer pa' juntarme un par de pesos En amores ni se diga, en eso no tengo suerte Nadie a mí me piropea ni siquiera por accidente ¿Será que yo soy tan fea que nadie me quiere enfrente? Yo me he dado pal de baños pero esto no tiene cura Te juro que ya no aguanto vivir en esta desventura Quisiera saber hasta cuándo estaré yo en esta tortura Dujo tú Dujo tú Dujo tú Dujo tú Gracias por ver el video.